Me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te digo que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo No vengas a decirme que tú me extrañas Yo no soy un palomo pa' creerte esa vaina Que te enamoraste y te olvidaste de él Mami ni tú misma te lo puedes creer Ya me cansé de tu estúpido juego No me cogerás otra vez de pendejo Deja el engaño y tu tonto llanto Me duele la cabeza de tantos cachos Te daba de todo y te burlaste de mí No me llames man y venga por aquí Tú no vales nada, ingrata mujer Olvídate de mí y vuelve con él Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Eres falsa y mala en la cocina Te la pasas de compra y en una piscina Buena abusadora, no quiere trabajar Te gusta beber mucho y salí a bailar Y tengo que darte cuarto pa' salón Tú eres una viva, un buen avión Vete de aquí, me rompiste el corazón Me llaman el venado y el santo cachón Te daba de todo, solo pensaba en ti Me dijiste te amo y de idiota te creí Eres muy mala, mentirosa, infiel Como te quise, nadie te va a querer Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo Que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado Yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Pero papi, perdóname Mala mujer, no te quiero ver Mala mujer, no te quiero ver Mala mujer, no te quiero ver Mala mujer, no te quiero ver